Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lu Gallardo, yo soy originaria de la ciudad de León, Guanajuato, y bueno, soy bailarina, maestra y coreógrafa. Inicié mi carrera desde los dos años porque mi mamá tiene una academia de baile, entonces ella me inició como bailarina de danzas polinesias. Luego, más o menos como a la edad de 11 o 12 años, comencé a bailar danza árabe porque mi mamá empezó también a bailar danza árabe. Entonces, más o menos desde esa edad, comencé con la danza árabe, después empecé con un poco de hip hop, eso fue ya un poquito más actual, fue hace unos 7 años, entonces a eso me dedico prácticamente. Y específicamente a eso va mi tip que yo les quiero compartir a todos ustedes. Para mí es muy importante el educarme en diferentes áreas. Desde pequeña estuve tomando clases de danzas folclóricas, de jazz, ballet, ahorita actualmente hip hop, actualmente me estoy actualizando en un poco de baile en heels o en tacones, entonces eso sé que me va a permitir un movimiento más diferente, más amplio, y eso me permite un poquito de versatilidad en mi danza para no caer en lo mismo, en lo rutinario, y eso hace que la danza sea un poco más rica, más espontánea, no sé. Entonces yo les recomiendo a todos ustedes que tomen clases de todo. Obviamente la base de todo, bien dicen, es el ballet, pero no se encasillen en eso. Obviamente existe la danza contemporánea, el jazz, entonces si tienen un poco de esa base, adelante, pero tomen clases de danza africana, de hip hop, de lo que quieran. De verdad es muy importante para que su cuerpo tenga diferentes movimientos y sea muy enriquecedor al momento en el que ustedes creen, creen, perdón, o alguna coreografía, puedan tener un poquito de otros lados de donde tomar para tener un poquito más de imaginación y que su coreografía sea todavía más completa. Y pues bueno, hasta aquí mi tip para el día de hoy. Cuídense mucho, estoy a sus órdenes. Repito, mi nombre es Lu Gallardo. En mis redes sociales me pueden encontrar así, en Facebook como Lu Gallardo. En Instagram me pueden encontrar como Belilu Gallardo. Para cualquier cosa estoy a sus órdenes y que tengan un bonito día.